¡Hey que le queden bienvenidos a un nuevo vídeo! Y esta vez vamos con Astral Tale Ese juego que ya les había informado sobre él Se los voy a dejar aquí arribita Porque anunciaron la fecha de lanzamiento Que es este 10 de enero Por lo tanto faltan, creo que A este momento que estoy grabando el vídeo Faltan un día y once horas Más o menos, o un día y diez horas Más o menos, pero igual les voy a poner El contador abajo en los comentarios Para que entren y revisen a qué hora Específicamente sale el juego para sus países De igual forma en el Discord de Astral Tale Sale la hora local en la que va a salir El juego para ti Entonces yo les recomiendo que se unan al Discord Y sale la hora ahí Otra cosa, si no se han pre-registrado Tienen chance hasta mañana literalmente Para que se puedan registrar Y les den las recompensas que les voy a mostrar ahora Porque si nos vamos a la página de pre-registro Que también se las voy a dejar en los comentarios Les va a salir esto Y se van a poder registrar con Twitter, Facebook, Google Y un email que ustedes coloquen Luego si bajamos, aquí están Este es como un evento de invitación Y te van a dar un link específico para ti Y si invitas a diez personas Te van a dar dos mil loyalty points Carnival Mask Que es una máscara de carnaval Y te van a dar un accesorio para la espalda Que es Tatiana's Story Cape Debe ser una capa o algo Luego tenemos el paquete de regalo para veteranos Que incluye un voucher de un título Que se llama La Nueva Era También incluye Hermes Blessing Que supongo que traerá cosas adentro de la caja Y una mascota Chestnut Que es como un capibara Luego tenemos los regalos para todo el mundo Porque se completaron como las metas de cada cosa En el pre-registro Tenemos el regalo de cien mil registrados De un millón, de doscientos mil, de quinientos mil Y de dos millones que vendría siendo la montura del capibara Así que todas estas metas se lograron Y todos estos lo vamos a recibir en los correos de cada cuenta Cuando tú entres al juego Si te pre-registraste Y utilizaste el mismo email Que utilizaste aquí arriba Y esto de aquí abajito Es cuando tú te logues en la página E invitaste a tus amigos Y bla 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 Te van a dar unos códigos Para que canjees cada cosa dentro del juego Entonces hasta ahí sería lo del pre-registro Otra cosa Agregaron una nueva clase Esta clase viene siendo el ninja Ya saben que en Astraltein no hay genderlock Por lo que vas a poder ser Ninja, chica, ninja, chico Entonces por eso no hay problema Iba a decir otra cosa Con esta clase vas a poder ser defensivo Tanto defensivo como ofensivo Así que tocaría simplemente probarla Otra cosa es que en Astraltein no vas a tener Todas las clases desbloqueadas al principio Sino que a medida de que tú vayas subiendo Vas desbloqueando clases Y a cierto nivel Puedes desbloquear la ninja por ejemplo O a cierto nivel puedes desbloquear el ocultista Eso tenemos que verlo mañana cuando ya salga el juego Y ver qué clases hay disponibles al principio Y ya o luego ver cómo se van a ir desbloqueando las demás Y bueno lo voy a estar probando en mi Twitch En mi canal de Twitch Que hago directos casi todos los días Así que les voy a dejar el link en los comentarios Por si quieren ir a ver qué les parece Antes de descargarlo Y nada Nos vemos en el próximo video Chau